El sábado 10 de agosto vuelve Fiesta B-Ware, celebrando su séptimo aniversario. La fiesta Electro-Goth con mayor permanencia y convocatoria en Uruguay. Prepárense para Red Insightly. DJs, Dr. Z, Adelante Núñez y The Versailles Sergio P. En vivo, Mad Night. Performance presentación de Audrey, la nueva novela gráfica de Nueve Grullas. Además, showrooms de accesorios Watt y Pilsen en vivo. Anticipadas en merenda hasta el día de año 9 de agosto. Festejaremos los 7 años de Fiesta B-Ware como nunca antes. Sábado 10 de agosto, pasada la medianoche, en Álvaro. Auspician, Afrodita Storage, Morgana Designs, Adelante Pencil y la Caja de Ecuador. Aplausos, de sal Síl的呀 Sua Boda 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 ¡Gracias!